Y también tendremos lo que viene ahora, la música de una banda cubana que mezcla el rock con los ritmos afrocubanos. Este 28 de abril, este 28 de abril, no se lo pierda, se presenta en el Miami-Dade County Auditorium. Y tiene muchas, muchas, muchas cosas que ofrecer. Es una banda con un gran recorrido, con grandes temas, muchos seguidores. Les presento con mucho placer de Cuba al Grupo Síntesis. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.